Necesitamos, además, privatizar para reducir el coste de la deuda pública. Casi 40.000 pesetas anuales. Pero no miremos al pasado. En el pasado no están las recetas del progreso. El préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario. A ver, ¿cuál es mi cámara? Todas, ¿no? Ah, que esto no es Telemadrid. Pero si me tengo que quedar con algo británico, me quedo con Marga de Thatcher, mi ídolo. Misión, privatizar la estación espacial, MIR. Madre mía, qué cachaza. Pero nada. Estaba dando las coordenadas a la nave del liberalismo, la gaviota milenaria. A mí me hubiese gustado mucho ver a mi amigo Hugo Chávez. Conviense usted a entregarme el banco. Es propio usted. De aquel edificio allá en la esquina, espróquese. Este edificio aquí, ¿cuál es? No te callas. Espróquese, señor alcalde. Espróquese. Espróquese. Espróquese, señor alcalde. Sal con sí, con sí, con sí. Sal con sí, con sí, con sí. Espróquese. De aquel edificio allá en la esquina. Ya un forrado de pasta, gracias al dinero de los madrileños. Vamos a hablar de Maduro. ¿Por qué no hablamos de Venezuela? El dato analista Eduardo Hinda nos amplía la información. Venezuela. 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 Venezolanos. Venezolana. Venezuela. Venezolanos. Venezolana. Ríete, copón. Ríete, que es una orden. Que no me obligues a externalizarte la caracolleja. Hostia.